Vamos a partir entonces. La clase pasada vimos los punteros, ¿cierto? Entonces, para recordar un poco, un puntero era una variable particular y esa variable tenía la cualidad que es una variable que apunta a la dirección de memoria de otra variable o de otra cosa. Entonces, por ejemplo, y esto se definía así, si queríamos definir un puntero a un entero, lo hacíamos con asterisco B, así. Eso es la declaración de un puntero. Es el con el punticom. Este asterisco, en el fondo, lo que me está diciendo lo utilizo yo para declarar este tipo de variables. Entonces, y lo que, como regla en demotécnica, cuando yo tengo asterisco, el puntero, esto es el tipo original. No es un puntero. P, por sí solo, voy a definir otra variable, por ejemplo, un entero. A, igual 10, y ahora P, lo voy a apuntar a A. El puntero P, por sí solo, almacena la dirección de memoria de A, ¿cierto? Esta operación me entrega la dirección de memoria de A. De A, la variable A. No sé cómo poner la variable A. No hay problema en la notación. Bien, eso se acuerdan, ¿cierto? Vamos a ver, y vimos funciones, ¿cierto? Las funciones retornan un único valor. Eso, en parte, porque C está inspirado en las matemáticas, y utiliza el paradigma de cálculo, en el cual una función puede entregar un único valor. Y no hemos valores. Y puede tomar, eso sí, muchos argumentos, pero entrega, retorna solo un valor. No es como en el caso de Python u otros lenguajes, en el cual uno puede tener, y puede entregar montones de valores, puede entregar una lista, etc. Eventualmente, nosotros podemos bypassear esa restricción, haciendo que retorne un entero, o sea, que retorne, por ejemplo, una estructura, o cosas así, cosas que no hemos visto todavía. Pero veamos un poco más en detalle las funciones, ¿sí? La función, tenemos una, sugamos, la función que vimos, que llamamos potencia, ¿cierto? que tomaba un entero a y lo elevaba a n, ¿cierto? Esta función, nosotros declaramos una variable interna, un contador, y utilizamos un for, era desde igual 1, me parece, y menor o igual a, me falso una cosa aquí, dijimos que el resultado, la variable, donde íbamos a almacenar el resultado, íbamos a llamar rest, 0, luego el for, y igual 1, y menor o igual a n, y aumentamos y, y lo que íbamos a hacer, al resultado, íbamos a asignar el rest, for, x, ¿cierto? Y luego, para terminar esta función, ya, ya, hay un par de cosas que quiero observar aquí, y, hacer notar, la primera, es que, esto de aquí, los argumentos, a y n, son, variables, locales, de la función, ¿qué quiere decir esto? Que, yo los puedo utilizar, aquí me equivoqué, aquí es a, ¿cierto? Si me equivoco, me avisan, ¿vale? por favor. Entonces, estas variables locales, yo las puedo utilizar dentro de la función, si la función parte aquí, y termina aquí, las puedo utilizar dentro de la función, y, una vez que termine la función, estos valores, se borran. Estas variables son, son, son completamente eliminadas, y nosotros no nos tenemos que preocupar, de eliminar, ese espacio de memoria, porque eso se hace automáticamente, ¿ok? Y son, lo que se llama, variables automáticas. Eh, el, ¿cómo ocurre esto? Cuando yo llamo la función, en otra parte de mi programa, ¿cierto? En alguna otra parte de mi programa, yo tengo, un entero, a ver, otro entero, ah, y lo vamos a llamar aquí, ¿cierto? Vamos a poner los mismos valores, los mismos nombres, perdón. Ah, igual dos, esto supongamos que está dentro de, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Esto está un poco pequeño, pero básicamente está, dentro del name, estoy definiendo una variable a, que vale 2, entera, una variable n, entera, que vale 3, y ahora voy a llamar mi potencia, o sea, hay una variable entera, res, y voy a llamar a potencia, igual, a, coma n, por ejemplo, ¿sí? Puedo hacer esto, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay varias cosas que pueden ser un poco confusas, primero, que la letra es muy chica, lo siento, pero no tenía espacio, segundo, esta variable aquí, es una variable que está dentro de may, ¿cierto? Tiene un ámbito diferente, a esta variable a, que está aquí, les puse el mismo nombre, a propósito, para, para hacer notar ciertas cosas, primero, primero, es que, esta variable que está aquí, a, aunque se llaman, igual a esta, son diferentes, recuerden, una variable, no es más que un espacio de memoria, que almacena un valor, por lo tanto, este espacio de memoria, vive en un lugar diferente, de este espacio de memoria, no son los mismos, por lo tanto, si yo, en alguna parte de mi programa, le pongo esta instrucción, por ejemplo, dentro de la función, a más más, para, para aumentarla, la pregunta es, ¿esta expresión, dentro, de mi función, tiene algún resultado en esto? ¿Algún efecto? ¿Aquí? ¿A este nivel? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Tiene algún efecto? ¿Tiene algún efecto? ¿Sí? ¿No? ¿Es una pregunta de sí o no? Yo creo que no. ¿Es una pregunta de eso? ¿Que no? Es decir, yo digo que no. Ah, no cambia. Perfecto. Ya. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque, nuevamente, esto es una variable local, tiene el mismo nombre, pero son cosas diferentes. Cuando yo manipulo A, aquí dentro, estoy manipulando una cosa diferente, un lugar de memoria diferente, a este otro de ellos. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando yo hago esto, cuando yo hago esto, al computador, poco le importa que estas dos variables, una es una variable local, que es esta función, y otra que tiene un ámbito diferente, dentro de me, poco le importa que tengan el mismo nombre. No importa nada, la verdad. Lo que hace el computador es que toma el valor de A, en este caso, vale dos, y lo copia, y hace un duplicado, y lo almacena en esta nueva variable local A. ¿Cierto? Lo mismo, con N. Entonces, esto, es lo que se llama, eh, los parámetros de la función, se llaman, por valor. Es decir, el valor de esta variable, se copia aquí, dentro de esta variable local, el valor de esta variable, se copia aquí, dentro de esta variable local, y es eso lo que se utiliza. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si hay una función, por alguna razón, yo necesito una función, en la cual yo quiero modificar, este, esta variable aquí, de main, dentro de mi función? ¿Vale? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Vamos a crear otra función, y eso es lo que vamos a ver. Y eso se llama, valor, eh, parámetros pasados por, referencia. ¿Puedo borrar? Me imagino que sí, esto está, está siendo grabado, así que, eh, sí, así que si no alcanzaron, lo pueden revisar luego el video. Sí. 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 Vamos a hacer una función súper simple, que no retorna nada, y le vamos a llamar, cambia a, y lo que queremos, es que esta variable a, poder modificarla, dentro de esta función. Y, y lo único que vamos a hacer, es que a a, le vamos a asignar, le vamos a asignar a más una, dentro de esto. Pero queremos, que con esto, cambie esta variable de acá. Primera cosa, para, pasar por, por, por valor, por referencia, yo no le puedo pasar un entero, a, porque eso genera inmediatamente, una, eh, un argumento por, por, por valor. Por lo tanto, para pasarlo por referencia, lo que hacemos, es declarar un puntero, como argumento. ¿Sí? Y luego, mi puntero, ¿qué va a hacer? Le vamos a hacer, esto un entero, esterisco P, igual, esterisco P, más uno. Y acá, en el programa, main, vamos a, a llamar esa función, pero, ojo, que es un puntero, y lo tenemos que, inicializar, un puntero, por lo tanto, tengo que yo entregar aquí, la dirección de demora de una variable, o un puntero, en su efecto. Y en este caso, la dirección de variable que vamos a entregar es, ampersand, y, y, y luego podemos hacer un plenefe, para ver si esto funciona. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí, lo que está pasando, es que yo, le entrego, ¿se acuerdan que los punteros, como almacenan la dirección de memoria de otra variable, me permiten, indirectamente, manipular una variable? Por lo tanto, aquí, lo que se hace, es que, se llama por referencia, esta técnica, porque yo le estoy enseñando la referencia, el puntero, a la variable A, que yo quiero modificar. Pero, en realidad, siempre, la, la técnica, es exactamente la misma. Es, se copia, la memoria, el valor, de la memoria, la variable A, en este puntero P, y ese puntero P, que es una variable local, a mi función, es la que se modifica. Pero aquí, asterisco P, yo me refiero a, a la variable a la cual P apunta. ¿Se fijan? Por lo tanto, aquí, yo estoy modificando A, en este ámbito, dentro de mi función. ¿Se entiende un poco lo que estoy haciendo? ¿Profe? Vale, gracias. Entonces, ¿sí? ¿En qué momento le dije a P, que está apuntando A? Aquí. ¿Se fijan? ¿Por qué esto entrega la dirección de la variable A? Ok, gracias. Sí, entonces, veamos si esto es cierto, porque al final, yo les puedo contar, la pizarra, aguanta lo que quieran, veamos si, eh, en el computador le escucha, ¿ok? Entonces, escribamos este, este pequeño programita, eh, si ustedes me lo permiten, eh, voy a compartir pantalla, voy a compartir esto, share, ¿ven bien mi, mi terminal? Sí, 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 se ve. Perfecto, entonces, voy a salir de aquí, que esto no es lo que quiero, esto es la clase 2, vamos a ir a clase 3, y como tengo todo preparado, no tengo nada, como pueden ver, nano, nano, eh, ¿y qué es lo que sería esto? es un argumento, argumento.c, ¿sí? Lo primero, eh, el preprocesador, el standard input output, standard input output punto h, el header, ¿cierto? Vamos a definir nuestra función, eh, tal cual, como está ahí, eh, con un entero, que es un combustero, ¿cierto? Y vamos a definir inmediatamente el cuerpo, la función aquí, para no complicarnos más la cabeza, ahí dice, asterisco, p, igual, le pongo paréntesis aquí para pizar, eh, la precedencia de los operadores, como no me la sé, le pongo paréntesis así, estoy explícitamente diciendo que primero, utilice el operador asterisco, y luego el de suma. Yo entiendo que el de asterisco tiene precedencia, pero, para evitar problemas, entonces vamos a definir la variable a, como 2, ¿cierto? y vamos a cambiar a, y la llamamos con este operador, ¿sí? Y luego imprimimos. Yo les recomiendo, cuando tengan dudas de este naturaleza, eh, hagan programas de este estilo, es decir, un programa súper pequeño, que, que, eh, les va a decir en, 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 en tres líneas, si lo que ustedes creen es correcto o no, y eso se llama, eh, y eso es una técnica de programación en general, si yo tengo una duda, con un paso, ejemplo, o una cosa más dura, la hago pequeñísima, lo más pequeña posible, la menor cantidad de líneas, la apruebo muy bien, entonces estoy seguro que eso funciona como yo quiero, y después voy armando con esos módulos de resto de programas. Es una técnica que se llama Extreme Programming. O sea, parte de la técnica de Extreme Programming. Entonces lo vamos a compilar, y compilo. Y el valor de A es 3, como bien aparece aquí. ¿Lo ven? Es decir, funciona. Hemos, hecho un ejemplo, ah, y miren, si le ponen alt, eh, gato, le dice la línea de, de la que hagan, no sé, espectacular. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, es una función que toma como argumento un puntero. Toma como argumento un puntero, y ese puntero me permite manipular la variable A, que de otra manera no podría manipularla dentro de esta función. si se fijan, la variable A tiene originalmente un valor 2, dentro de mi función, cambia A, la incremento en 1, y A, en este otro ámbito de main, aquí, toma el valor 3. o sea, tiene el valor que yo cambié dentro de mi función. ¿Se entiende? Esto se tiene que entender bien porque, es de que, eh, internalizar la idea, de, de funciones por, con argumentos por, por referencia, porque, eh, lo vamos a utilizar, y en muchos casos, no tenemos otra opción, eh, que utilizar valores como referencia, para manipular algunos, eh, eh, objetos que vamos a hacer durante la programación. ¿Vale? Super. Excelente. Voy a detener la, compartir pantalla. Ahora ven, la cámara. En el chat tenemos tres preguntas. Sí, eh, pregunta, Luis de Juergo, ¿Cómo el ampersand sirve para dar la dirección? Así es. Es un operador que se llama, eh, obtiene, cuando opera sobre una variable, te entrega la dirección de memoria de esa variable. Ya. Excelente. Eh, bien. Vamos a ver otro tipo de, eh, de elementos que podemos tener en el lenguaje, que son las escrituras. Eh, voy a borrar aquí. Cualquier pregunta, interrúmpanme, por favor. ¿Vale? Y me la dicen con el micrófono. Yo lo estoy escuchando todo el tiempo. En verdad, hay una pregunta que quizás sea de, como de Linux. Ya. Resulta que, bueno, igual subí la pregunta, ola, pero la subí ayer y un poco tarde. Eh, no la he visto. No, sí, tranquilo. El, el tema es que, como que, o sea, se me quedan las variables guardadas, y no, no cacho como, como hacer para que, digamos, como para restablecer todas las variables. me explico. ¿Restablecer las variables? Sí, es que, mira, por ejemplo, en el primer, en la primera, en la segunda clase, ocupamos unas variables, para un archivo, para el types, creo que se llama, y después, ocupamos como la misma variable, o sea, yo le asigné la misma letra, a, y de hecho, era el mismo tipo, era, era un arreglo, de cuatro números, de cuatro enteros. Entonces, cuando, al momento de trabajar, con el, con el segundo arreglo, no, se ocuparon las variables del primero, o sea, los enteros del primero. No sé si se entienden. La verdad, no te seguí. No te entendí. Bueno, ponme el ejemplo del código, y tu problema, lo pusiste en aula, ¿verdad? Sí, sí, lo subí con foto. Ah, ya, entonces, te respondo ahí mejor. Y así, todos pueden ver las preguntas, y las respuestas. Gracias. No, gracias, Oscar. ¿Era Oscar? No, no sé quién fue la persona que habló. Sí. Ya. Vamos a, vamos a usar aquí, una estructura de, que es como uno de los, palabras reservadas del lenguaje ese, y me permite agrupar variables, en un solo objeto. No me gusta la palabra objeto, en un solo elemento, ¿verdad? Porque objeto, esto no es un lenguaje orientado a objeto, así que no es un objeto, ¿vale? Pero dentro de un solo elemento, como, y tratarlos como una unidad. En este caso, estoy dividiendo pixel, aquí. Entonces, estoy utilizando dos palabras reservadas, que son, la palabra typedef, y con esto, defino un tipo nuevo. Quiere decir que pixel, va a ser un tipo, así como yo digo, int, int, x, int, y, voy a decir, punto, o sea, va a ser pixel, punto. ¿Sí? Pero también lo puedo hacer, eh, de, sin utilizar el typedef, que puedo decir, extract, y aquí tengo que utilizar una etiqueta, y lo voy a poner la misma. ¿Sí? Con esto, eh, ¿cuál es la diferencia? Esto a mí me gusta más, porque, al definir un tipo, luego, cuando yo, en alguna parte de mi programa, tengo que utilizarlo, sencillamente, digo, pixel, p, por ejemplo. ¿Sí? Y si lo quiero inicializar, utilizo paréntesis de llave, entonces voy a decir el 3,4, esto quiere decir, de que el primer elemento definido aquí, x, va a ser, 3, y, y el segundo, va a ser 4. ¿Sí? Este rojo tiene muy poco contraste, no sé si lo es, pero bueno. En el, en la otra versión, esta de acá, dentro de mi programa, cuando quiero utilizar esta definición de estructura, eh, tengo que hacer, ocupar la palabra, porque se va, extract. Y tengo que decir, extract, pixel, p, y luego ya todo es lo mismo. Pero, el hecho, de tener que, 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 escribir estas dos, siempre extract, es un poquito más largo, y lo hace un poquito más, ah, más tedioso, en cambio aquí, es muy simple, p, etc. Entonces, ¿cómo accedo? Si yo quiero cambiar, por ejemplo, el valor x, el elemento x, de esta estructura, lo quiero cambiar a, a 7, por ejemplo, puedo hacerlo así, p, punto, x, igual, 7. Ah, aquí me pasó el punto y conmigo, bueno, en este otro caso, es, exactamente lo mismo, aquí voy a poner el i, por ejemplo, 2, ambas es, p, punto, y yo accedo a los elementos internos, del, de esta estructura, ¿sí? Súper simple, súper simple, sí. Bien, entonces, y, 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 y que lo interesante es que yo podría, por ejemplo, y le voy a borrar acá, así como definir, definir un, un punto que es un píxel, aquí estoy en el fondo, pensando que es un punto, una ubicación, x, ahí dentro de la pantalla, podría también definir un, un arreglo de píxel, ¿y cómo lo hago? Es decir, píxel, a, y, por ejemplo, de 4, tamaño 4, entonces, podría decir, por ejemplo, para definir un rectángulo dentro de la pantalla, ¿cierto? Ahí. Definiendo 4 puntos dentro de la pantalla. Entonces, si yo quiero definir el primero, a, inicializar el primero, punto x, igual, 1. Así. ¿Se fijan? A, 0, punto x, y, grafino color rojo. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar en cualquier tutorial, mejor explicado que yo, sin duda, en muchas partes, pero nosotros necesitamos esto, necesitamos esto. Ojo que yo también puedo definir, le puedo poner la etiqueta aquí también, type, def, strike, p, por ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Y, así como aquí pongo esta etiqueta aquí, también la podría poner acá. Antes de la palabra, después de la palabra, estar. Ah, y aquí me faltó el punto y contra. Sin embargo, esto, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia? No la entendí muy bien. La diferencia está en que esto define un tipo. Así como entero, floor, char, el tipo va a ser pixel. ¿Vale? Entonces, cuando yo declaro una variable del tipo pixel, como el pixel ya es un tipo, solamente utilizo la palabra reservada pixel. ¿Se fijan? ¿Está bien? Ahora, en esta otra, estoy definiendo la estructura, pero tengo que utilizar esta combinación, extract pixel, cada vez que declare una variable en este tipo. Tengo que utilizar esta palabra reservada, luego pixel, porque pixel por sí solo, no fue definido como un tipo. Y esa es la diferencia. Esto es un poquito más largo de escribir cuando yo declaro el tipo en uno, pero es mucho más resumido y más fácil de utilizar. Porque uno se puede olvidar de esta palabra reservada, el programa no te va a compilar, te puede dar errores, un montón de errores. Y puede ser difícil de encontrar cuál es la razón del problema. Entonces, yo prefiero apegarse a esto y utilizar eso en el código. ¿Sí? Ya. Sin embargo, estos son elementos del lenguaje, pero a mí lo que me interesa ver es lo que vamos a ver a continuación. Y esto lo hace mucho más interesante todo. Y aquí la cosa se empieza a poner un poquito más abstracta. Bueno, y esto es la belleza que tiene este código. En general, la programación requiere ciertos niveles de abstracción. Y yo diría que lo que vamos a ver a continuación es lo de lo que requiere mayor nivel de abstracción. Sí. Sin temor a equivocarme. Entonces, vamos a ver. Voy a borrar aquí. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vimos que tenemos arreglos, ¿cierto? Los arreglos son, yo puedo tener arreglos de tipos nativos, como enteros, char, distintos tipos, pero además puedo tener arreglos de estructuras, de otras cosas. Los arreglos, como les decía, y como vimos, cuando los tratamos con punteros, son espacios contiguos de memoria. Y el espacio contiguo de memoria que cuando yo lo declaro, le estoy diciendo al compilador, resérvenme cuatro espacios de memoria para este caso, para ese tipo de estructura que, y los pone todos juntos y durante todo el tiempo de ejecución, esos cuatro espacios son contiguos, no se separan nunca. Y eso me permite que yo pueda accesar cualquier elemento del arreglo en un tiempo constante. ¿Qué quiere decir un tiempo constante? Es decir que en este en este curso lo que quiere decir tiempo constante quiere decir de que no depende del largo del arreglo. Es decir, si yo tengo un arreglo de mil millones de elementos, suponga, yo quiero acceder a uno que está en la mitad, sabiendo yo el número, el mil millones, el quinientos millones, el elemento quinientos millones, va directo ahí. Eso es súper bueno. Y en este curso que nosotros vemos algoritmos y vemos tiempos de ejecución, tiempo constante es lo mejor que podemos obtener en computación, el tiempo constante. Porque no va a variar por el tamaño de elementos que yo esté manipulando. Eso es la belleza de los de los arreglos. Sin embargo, ustedes saben en ingeniería no todo es perfecto, en la realidad en otros procesos siempre tiene un lado positivo y tiene un lado que no es tan positivo. El lado no tan positivo de los arreglos es que dado que son definidos al momento de compilación el tamaño del arreglo y quiere decir que ese arreglo va a tener siempre el mismo tamaño durante toda la ejecución del programa, independiente si yo necesito esa memoria o no. Supongamos que yo tengo un programa que en alguna parte de su ejecución va a necesitar almacenar los mil millones de elementos. Mil millones de elementos pero solo durante un tiempo muy corto y el resto del tiempo tengo que almacenar 200. Eso significa que si yo lo hago con arreglos tengo que estar preparado para el peor caso. es decir pedir los mil millones declarar un arreglo de mil millones de elementos y cuando y durante todo el tiempo de ejecución esa memoria está utilizada por mi arreglo ocupada por mi arreglo independiente si yo la necesite o no todo el tiempo de ejecución. Ahora si ocurre que por alguna razón no eran mil millones los que necesitaba eran mil millones uno se me cae el programa. Entonces en este tipo de circunstancias que uno puede de alguna manera ver de que ocurren en la realidad uno necesitaría entonces un 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 tipo de estructura que fuese capaz de crecer el almacenamiento de forma dinámica durante el tiempo de ejecución y así como crece también fuera posible de reducirse y le quitando liberando esa memoria en la medida que no la necesite también de forma dinámica y eso nos lleva a la primera estructura de datos dinámica de este curso y va a ser la lista la lista ¿en qué consiste la lista? la lista es una estructura de datos de acceso secuencial es decir si yo tengo una lista con mil millones de elementos y yo quiero llegar a los de la mitad tengo que pasar por todos los primeros 500 millones menos uno elementos para llegar al número 500 millones eso es secuencial no me puedo saltar los del medio lo cual es un problema porque eso quiere decir que el tiempo de acceso es proporcional al largo de la lista ¿verdad? ¿lo ven? si yo tengo 100 elementos y eso se demora un segundo en llegar al último si tengo mil se va a demorar 10 veces el tiempo que se demoró con 100 10 segundos y así es acceso secuencial ¿y en qué consiste? consiste que yo voy a tener un elemento aquí que almacena un dato un dato 1 y ese elemento va a tener un enlace al siguiente elemento encadenado también se llaman listas encadenadas o listas linked listas enlazadas y así voy almacenando datos y el último lo voy a mandar a nulo para para saber de que llegué al final de la lista y aquí voy a tener un punteo a la primera un enlace a la primera esta es la forma conceptual que tiene una lista simplemente enlazada es fácil de pensar pero luego tenemos que ver cómo cómo hacemos que este concepto pase a la realidad a través de la programación y ahí hay nivel de estracción que tenemos que que pensar un poquito más ya entonces es acceso secuencial y en el caso de la simplemente es unidireccional es decir la podemos recorrer en un único sentido desde el principio hacia el final así tal cual no hay más unidireccional esto es el caso de la simplemente enlazada hay estructuras que son un poquito más complejas que tratan de resolver el hecho de poder recorrerla en un solo sentido y le agregan un enlace y dirección contraria y esas son las doblemente enlazadas vamos a ver más adelante y esas listas se pueden recorrer en ambos sentidos pero esta solo se puede recorrer en un único sentido ¿vale? entonces ¿cómo implementamos esto en C? claramente aquí tenemos esta unidad que le vamos a llamar nodo ¿cierto? y el nodo tiene tiene por un lado una información que yo quiero almacenar que va a ser de algún tipo ¿cierto? puede ser un entero un char un float lo que sea no tengo idea pero además tiene otro elemento aquí que me permite enlazar este nodo con el siguiente ¿cierto? ese elemento eso quiere decir que mi nodo entonces tiene que ser una estructura tiene que ser un exacto porque tiene que almacenar esto y tiene que almacenar esto y ser tratado como una unidad ¿cierto? y también tenemos que resolver el problema de y bueno que no sabemos tenemos que aprender cómo vamos a a ir creando nodos en forma dinámica durante el tiempo de 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 ejecución no le podemos poner a esta estructura el nombre de una variable porque quiere decir que va a haber solamente una va a ser un largo de tres de tres pero si yo quiero poner una cuarta tengo que declarar otra variable y ponerla en la sala y etcétera vamos hay varios problemas aquí varios desafíos a los cuales nos enfrentamos y que vamos a ir enfocando uno ¿vale? ¿cómo estamos de tiempo? tenemos que super vamos a hacerlo completo entonces voy a compartir mi pantalla de nuevo la terminal ya entonces vamos a hacer un programa que tenemos lista entonces y lo primero que vamos a hacer es que tenemos que hacer el diagrama preprocesado siempre con el estándar e-put output punto h vamos a incluir ahora otra librería que necesitamos que la estándar estándar library este de list punto h y vamos a definirlo primero un no entonces dijimos que esto tenía que ser una textura ¿cierto? entonces ahora vamos a definir extract y le voy a llamar node y aquí necesitamos esta etiqueta esta etiqueta de aquí node la necesitamos no la podemos obviar ¿por qué? por lo que les voy a explicar a continuación primero ¿qué cosas vamos a almacenar? le pongo un entero da lo mismo ¿cierto? se va a poner un dato en realidad lo que almacenemos por ahora no nos interesa mucho nos interesa más cómo funcionar y luego tenemos que poner el enlace de este nodo al siguiente ¿cierto? el siguiente es un nodo del mismo tipo de este son estructuras idénticas por lo tanto vamos a hacer un puntero del tipo que apunte a a un nodo ustedes se fijan con el asterisco estoy definiendo un puntero asterisco next es un un nodo entonces next por sí solo apunta a un nodo del mismo tipo stack node stack node ¿se fijan? es como que se apunta a sí mismo ¿lo ven? entonces vamos a hacer un programa súper súper sencillo y que va nada más que crear una lista con tres elementos ¿vale? y esa lista esa 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 función que va a crear tres elementos va a entregar un puntero al primer elemento entonces va a ser del tipo stack node node y esta función no sería así build one two three no va a tomar elementos lo vamos a hacer hardcore interrúmpanme en cualquier momento por favor ¿vale? si tienen alguna pregunta ya entonces ¿qué es lo que queremos? esta es una función que va a crear una lista con tres nodes le va a poner un valor a cada espacio de salvación de datos de cada uno de los nodes y la va a terminar con un puntero nulo y la va y va a entregar como resultado el puntero al primer nodo ¿sí? ¿por qué el puntero al primer nodo? porque con esa información yo soy capaz de navegar a través de la manipular esta lista si no entrego ese puntero toda esa información queda accesible vamos viendo entonces lo primero definir el primer elemento que hace el eje y lo inicializamos en nulo en segundo ah me equivoqué acá así el tercer perfecto esto cree las variables que son del tipo pero que están apuntando son punteros a la estructura nodo no he creado todavía la estructura nodo no hay ninguna variable con esa con esa con ese tipo de estructura y lo único que he creado tres punteros y como ustedes saben los punteros son variables que almacenan el espacio de memoria y están apuntando a nulo o sea nada no se da nada todo ahora vamos a apuntar eso el primero es este de acá tiene que este de acá yo no sé el primero que es tiene que tengo que crearlo y voy a dejar dejar de compartir para hacer una pequeña explicación stop share este n que está acá yo quiero que sea es decir el puntero que va a apuntar aquí y tengo que borrar aquí voy a borrar y voy a explicar una cosa un poquito de cómo se ordena la memoria cuando un programa se ejecuta el sistema operativo le entrega un espacio de memoria para que pueda utilizar durante su ejecución entonces vamos a suponer que ese espacio de memoria es algo así algo regular entonces por un lado tenemos esto que se llama stack y aquí se almacenan las variables automáticas las variables automáticas que se almacenan aquí y en el stack se borran automáticamente cuando yo las requiero luego tengo otro sector que se llama statics y aquí ¿qué es lo que hay? nombre de funciones las direcciones de memoria donde están almacenadas las funciones etcétera y variables del tipo static que son otras variables que pueden ver yo no me detenía mucho porque en realidad eso es más para aquellos que quieren especializarse un poco más el stack crece hacia acá y a medida que lo necesito crece baja etcétera pero hay otro espacio de memoria que se llama heat en el heat está la memoria pedida por el usuario y en nuestro programa nosotros tenemos variables que están acá con punteros como definimos heat second third son variables que están acá pero nosotros vamos a pedir memoria aquí nuestro nodo va a estar aquí y tenemos que apuntarlo ahí es decir nuestra lista se crea en el heat y no en el stack es por eso que es tan importante la manipulación correcta de los punteros porque si yo pierdo el puntero a esta cajita que está acá y me olvido de borrar la cajita esa cajita va a estar ahí durante todo tiempo de fusión y esa cajita puede ser muchas cajitas y eso puede significar que tenga un memory overflow porque se satura esto porque estoy generando cajitas cajitas que no borro y eso se llama entonces tengo un memory leak que sería como una fuga de memoria y esa fuga de memoria me puede matar el programa tengo que ser muy cuidadoso del manejo puntero de las cosas que estoy pidiendo lo que pido tengo que devolverlo eso siempre y asegurarme que lo estoy haciendo ahora el problema de esto es que no es visual yo tengo que tener una representación tengo que imaginarme qué es lo que está pasando en el heat puedo hacerlo vía herramientas de debugging que podemos ver en la próxima clase pero en general tengo que tener yo saber exactamente que les puede hacer ser muy curiosos ya entonces tengo mi función aquí este va a ser el heat y tengo aquí mi función que es build one two three right o sea perdón ¿cierto? y aquí tengo mi variable una que es heat la otra es second y third ¿cierto? ya entonces yo tengo que crear aquí un node un heat ¿cierto? y tengo que no tengo que crear uno tengo que crear tres y apuntar heat a este second a este y third a este ¿vale? ¿cómo hacemos eso? voy a cambiar ahora a compartir pantalla para hacer un código a ver ¿alguien tiene una pregunta? sí Benjamín dice utilizando malop es exactamente lo que vamos a hacer ahora gracias Benjamín que significa memory allocation ok entonces decíamos screen share vamos a compartir la terminal share ok estábamos aquí entonces lo que hacemos ahora como bien decía Benjamín es utilizar la función malop que significa memory allocation y que está definida en el standard library si yo no pongo el include here perdón allí me va a arrojar un error ¿por qué? porque la función malop no es parte del lenguaje sino que es parte de la librería y utilizo sizeof del tamaño cuántos bytes sizeof me entrega el tamaño en bytes de esta estructura stack mode malop me entrega un puntero al espacio de memoria entonces voy a dejar de compartir para ver la bizarra aquí esta función hace malo crea un node aquí ¿cierto? y esto retorna a este puntero que se lo asigna get por lo tanto esto hace esa función volvemos a compartir la pantalla ya tenemos que hacer entonces lo mismo con second second con third ya lo que hemos hecho entonces hasta aquí es crear la primera creamos la segunda y creamos la tercera y tenemos nuestras variables automáticas que viven a todo esto este es el stack el que está aquí a este lado y a este lado acá está el hit por lo tanto estas tres pasos de memoria están siendo manipuladas por estas variables automáticas que son punteros a ese tipo ¿cierto? ¿qué es lo que teníamos que hacer? lo siguiente tenemos que meterle algún dato menos 10 menos 20 y 30 cualquiera cualquier cosa me da igual ¿cierto? veamos cómo hacemos eso en el código para hacer eso hacemos head pero tenemos que manipular lo que está en el stack ¿cierto? y lo que está en el stack head es un puntero por lo tanto debería ser asterisco head le ponemos en paréntesis punto data porque es la estructura ¿cierto? igual ¿cuánto dijimos? menos 10 esa es una anotación asterisco head punto o sea entre paréntesis etcétera eso es correcto y es explícito dice porque asterisco head es un node un node y eso tiene un elemento que se llama data y es el punto data estamos accesando ese elemento y le asignamos el valor menos 10 sin embargo esta no es la anotación que yo recomiendo para el curso para este curso recomiendo la siguiente notación vamos a hacer con el second es cuando yo tengo un puntero una estructura y quiero accesar un elemento de esa estructura se utiliza el guión mayor que como se pone la flecha data igual el valor que hicimos era el menos 20 estas dos la de la línea 19 y la de la línea 20 son equivalentes sin embargo la de la línea 20 es mucho más limpia por decirlo de alguna manera la anotación mucho más simple y en mi punto de vista es mucho más fácil de leer entonces dice donde apunta second en el valor en el elemento data cambio así en el valor menos 20 entonces con third hacemos lo siguiente lo mismo y ese era 30 perfecto hemos puesto voy a guardar control solo para asegurarnos voy a dejar de compartir volver a la pizarra hemos hemos hecho esto creamos cada uno de los tres elementos y al momento de crearlo inmediatamente estamos dejando estos punteros apuntando cada uno de esos espacios de memoria de GIT hemos accesado a través de estas variables locales automáticas GIT se aconecer estos espacios de memoria para asignarle los valores correspondientes que queremos asignar que son totalmente arbitrarios ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? tenemos que enlazar el primero el encabezado tiene que quedar apuntando al segundo y el segundo tiene que quedar apuntando al tercero y el tercero tiene que quedar apuntando al uno entonces veamos cómo hacemos eso en el código eso lo hacemos de la siguiente manera vamos a decir entonces G tenemos un elemento que se llama next que tiene que apuntar al siguiente entonces lo primero que vamos a hacer es que este apunte al de que el G apunte al second entonces G se echa next para que apunte al siguiente le damos second tal cual ¿ok? second tiene que apuntar al third second next no apuntar no apuntar a third y third tiene que apuntar a nulo porque de esa manera nosotros sabemos que se acaba la lista ¿sí? bien bien hemos hecho esto vamos a grabar un solo dejamos de compartir vamos a la pantalla hemos hecho esto este G apunta a el primero de la lista apunta al segundo el segundo apunta al tercero y el último apunta al uno eso lo hemos hecho lo que necesitamos ahora es retornar el primero de la lista y el primero de la lista es G y con eso nuestra función sería bien tenemos la función y y nos quedaría una función más para recorrer la lista imprimiendo los valores así podemos saber qué está pasando ¿cierto? porque si no no tenemos idea entonces vamos a crear una función que no retorna nada y que imprime y esa función va a tomar un puntero a un nodo y le podemos llamar lo que quiera una variable local y ¿qué hace esa función? esa función va a ir avanzando entonces necesitamos una variable local struct no de y que en un principio es igual a lista a mi caso ¿sí? y vamos a utilizar igual mientras temp sea diferente de nulo ¿qué vamos a hacer? vamos a a imprimir ¿cierto? vamos a hacer printf printf printformat y vamos a hacer el porcentaje de d y ¿qué vamos a imprimir? lo que tiene temp y la flecha start ¿sí? y en la segunda línea del while vamos a mover temp al siguiente nodo y para eso al temp va a ser igual que temp next aquí yo le puse un printf para que no lo quede feo un backslash eso esta la recorre y se ve como cuál es la la lógica para ir recorriendo la lista secuencialmente tomando un un puntero al encabezado en la lista y utilizo una variable local temporal para irme moviendo a través de la lista e ir imprimiendo los valores de la lista ok ya entonces vamos a hacer un main para ingresar estas dos funciones y la primera es build build one two three ejecutamos a función y luego siguiente e imprime a y esta retorna una entonces por lo tanto necesitamos definir el chat node lista igual esto entonces esta función va a crear nuestra lista y el resultado va a ser el puntero del encabezado que lo va a mandar a este puntero de la que se llama lista la segunda función que imprime la lista toma como como variables como parámetro nuestro puntero de lista ya control o enter control x salimos vamos a compilar sc sc lista punto c lo compilamos compiló ejecutamos y lo que hace entregar la lista menos 10 menos 20 menos 30 y 30 lo que hemos hecho hasta aquí es crear la lista y y así se ve la pantalla completa voy a cortarlo y hacer el screen share otra vez ahí share ahora sí así podemos ver el programa completo en toda suspensión utilizamos standard input output en el include ese mensaje para el propio procesador para inscribir los encabezados de la librería de standard standard input output la otra librería que utilizamos es de list luego definimos la estructura que hace un tipo nodo esa estructura como que se referencia a sí mismo en esta línea de acá en esta línea de aquí es un puntero que apunta a sí misma es una cosa un poco extraña pero tiene sentido en realidad no es que se está apuntando a sí mismo se está apuntando a elementos del mismo tipo para irlos enlazando en esta función extract la siguiente función extract bit123 creamos primero los punteros inicializados nulo que es una buena práctica el puntero ahead del tipo nodo el puntero second third etc y luego creamos con esta línea del tamaño de extract node pedimos memoria en donde en el hit que es memoria que nosotros estamos pidiendo manualmente y por lo tanto tenemos que devolver en algún momento y aquí no lo hemos hecho aún luego en second second hace lo mismo crea un node en el hit y third lo mismo con esta notación accesamos los elementos internos de esa estructura que tiene un elemento que se llama data y le asignamos por lo menos 10 con esa notación entre paréntesis asterisco get punto data podemos accesarlo pero la preferida este curso es recomendada por fácil lectura porque es muy suscita es muy explícita es muy clara es utilizar guión raya data estas dos línea 19 línea 20 son conceptualmente la misma cosa sin embargo son notaciones distintas una es mucho más fácil la de línea 20 y la de línea 20 luego hacemos el proceso de enlazar cada uno de los de los nodes a hit el siguiente lo apuntamos al segundo al segundo siguiente lo apuntamos al tercero y al tercero next lo hacemos apuntar al final finalmente finalmente retornamos el puntero al primer elemento de la lista y con eso lo podemos manipular luego esta otra función imprime lo que hace toma un puntero hacia una lista y utilizando esta variable temporal que un puntero la lista al puntero que recibimos y lo va recorriendo lo que dice mientras este nodo sea distinto a nulo este puntero sea distinto a nulo que hace imprime lo que está dentro de ese nodo y lo avanza al siguiente y así lo que hicimos para ejecutar estas funciones necesitábamos una variable local que almacenara lo que retorna build 123 y tiene que ser un puntero a nulo esa estructura y luego ese puntero que ya junta al principio de la lista lo utilizamos para imprimir si ustedes se fijan aquí una de las cosas interesantes que no dije de build 123 es que era lo dije en su momento lo dije ahora cuando estaba haciendo el resumen es que a punt build 123 retorna un puntero por eso se pone el asterisco al principio del nombre de la función y el tipo de ese puntero ¿va? ¿qué nos falta ahora? nos falta una función que nos permita borrar ¿sí? ¿cómo hacemos eso? vamos a a ver la pantalla stop share la pizarra ¿cómo tendríamos que hacerlo? se parece imprimir pero tenemos que hacer en sentido inverso o sea podemos ir a este necesitamos un puntero temp al primero un puntero aquí y un puntero al siguiente este lo vamos a usar para borrar y luego movemos este a este y este al siguiente y así ¿está bien? ¿está bien? entonces esto lo podemos hacer de varias maneras una que recorra la lista la borra completa o lo que podríamos hacer por ejemplo y yo creo que es más interesante es hacer una función que saque el primero de la lista y entregue el valor que almacena y borre este espacio de memoria y me retorne este ¿le parece? así que saque solo un nodo vamos viendo cómo lo hacemos puede compartir nos quedan 15 minutos ya lo que pregunta Johan primero me dice profe y no me gusta que me digan profe si quisiéramos hacer una lista en donde no sabemos el fin ¿cómo lo haríamos? ya eso lo vamos a la próxima clase tendríamos que hacer un programa que cree solamente de un nudo que ingrese un nudo en una lista incluso si es una lista vacía y así esa función la llamamos cuantas veces necesitemos ¿cierto? así como vamos a hacer una lista que saca el encabezado el primero vamos a hacer un programa que saca el encabezado el otro sería ir agregando en el encabezado nodos ¿vale? eso no nos da el tiempo para hacer eso así que vamos a hacer solamente como sacamos a uno ¿vale? tenemos que escoger ya entonces vamos a compartir pantalla share share y vamos a ir un poco más arriba aquí y lo que vamos a hacer es definir una variable que lo tomo en entero y que va a sacar el primer elemento de la lista y aquí aquí es donde las cosas se vuelven muy interesantes decía usted que esto requiere cierta una distracción bueno se acuerdan lo que acabamos de ver al principio de que tenemos funciones que pasan argumentos por valor y argumentos por referencia lo que va a hacer esta función es va a tomar en vez de tomar un puntero a a una lista va a tomar un puntero a un puntero a una lista ¿por qué? porque estamos haciendo aquí una función por referencia por lo tanto una función por referencia de un puntero es una función con puntero vamos a ver qué significa le definimos esta variable el encabezado y otra variable que vamos a utilizar que va a ser el cambio que va a ser next y qué es lo que vamos a hacer a a head le vamos a asignar a donde apunta headrest headrest es diferente de nulo porque podría ser perfectamente nulo y para evitar ese problema preguntamos primero y ah no faltó me equivoqué solo necesitamos head perdón voy a modificar esto necesitamos en vez de tener un head y un next necesitamos aquí un entero con el result 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 va a ser igual a head data y vamos a mover el encabezado y a ref igual a hit next y ahora en esta línea siguiente faltó la flecha ahí la punta de la flecha faltó la línea anterior, la línea 46 faltó la la muchas gracias muchas gracias ahora lo que vamos a hacer es esto no lo ha explicado nada de momento créanmelo y lo voy a hacer y luego lo explico la pizarra lo que nos queda es liberar la memoria de y recordar el resultado ya ya expliquemos que estamos haciendo y no sé si ustedes me pueden ver no, eso va a ser muy pequeño tengo que dejar de compartir fíjense ustedes primero esta es la primera línea de la línea 39 del programa tenemos esta es la primera cosa que confunde un poco vamos a explicar esto vamos a grabar y es listo y vamos a dejar de compartir y vamos a ir a la pisada tenemos la misma situación tenemos aquí está el stack aquí tenemos el heap que al tanto stack significa pila y heap significa multículo es como lo mismo de lo mismo tenemos la función pop aquí que utiliza un stack node asterisco asterisco headref asterisco asterisco headref ¿sí? tenemos acá una lista tengo una variable que apunta a una lista simplemente enlazada ¿cierto? que supongo que tiene datos y por algún lado tengo mi función pop voy pop extract node asterisco asterisco headref es como bien dice ahí es una referencia al encabezado de la lista y lo que estoy haciendo yo es que cuando yo llamo esta función la voy a llamar lo voy a poner en rojo la voy a llamar así pop esto no es la voy a llamar así pop ampersand lista así la voy a llamar ¿por qué? porque tengo un puntero doble es decir un puntero doble es decir yo en algún lado tengo mi cajita ¿cierto? tengo un puntero lista aquí y tengo mi puntero headref que apunta lista eso es lo que está dicho aquí este apunta lista y este apunta la estructura del tipo node ¿cierto? no sé si estoy cubriendo headref apunta lista y lista apunta a cierto a un eso es lo que estoy diciendo con esta definición de acá y por eso por lo tanto si lista está apuntando a mi lista que está en el hit en alguna base yo cuando llamo la función pop tengo que utilizar ampersand para darle la división de memoria lista y debo headref apuntando a esto voy a borrar esto aquí dentro de acá yo definí una una variable que le llame head ¿sí? head ¿qué es lo que hace? esta variable ahora headref apunta a lista ¿cierto? entonces digo head es asterisco headref ¿qué estoy haciendo con esto? estoy diciendo que si headref apunta a lista esto apunta a lista asterisco headref en realidad asterisco headref es como decir lista es el equivalente a decir lista ¿sí? por lo tanto cuando digo lista igual head si tuviera que reír lo que estoy diciendo es que head ahora apunta aquí ¿sí? si eso es así headref apunta al primer elemento que es decir que era lista entonces yo puedo modificar lista a través de asterisco punto headref ¿y cómo lo hago? digo asterisco headref que es igual a lista igual headnext ¿qué hago con esta instrucción? quiere decir que ahora lista ya no apunta al primero sino que lista apunta al segundo ¿sí? y modifiqué dado que esto es argumento por referencia modifiqué esta variable fuera en el en el ámbito de esta función pop una función que no está en el centro la modifiqué ahora head está apuntando al primero head lista está apuntando al segundo por tanto ya puedo hacerme cargo de esto del primero y borrarlo y eso se hace con free head con free head yo le digo la memoria que te di en algún momento ahora la libero y lo que estoy haciendo es borrar esto ahí y mi variable lista quedó donde sea que la llame en esta función donde sea que la estoy ocupando quedó apuntando ahora en vez del primero estoy apuntando al segundo y apunta al segundo sigue siendo una lista que está bien enlazada errores típicos de esto es que uno se olvida de hacer el free por ejemplo y si uno se olvida de hacer el free y uno hace todo esto menos el free lo que ocurre es que lista apunta al segundo el primero que estaba almacenado aquí en head cuando esta función se acaba se borra y ya el primero queda absolutamente inaccesible no lo puedo acceder y esto si yo me olvido el free head aquí constituye lo que se llama un memory link una fuga de memoria preguntas preguntas porque ya no nos queda más tiempo ¿Bernet? ¿Sí? Estuve en el código cuando usaste la función malo escribiste struct not ¿cierto? Déjame te lo muestro ahora mismo para que hablemos todos los share estamos hablando de la línea la línea 15 ¿esa? Sí ¿cómo tendría que escribir el malo o sea lo que está dentro del size of en realidad si usara el type def arriba en la estructura? Sería solamente el 9 sería solamente el 9 pero tendría que haber el 8 distinto como lo decía usando el type def esto lo podemos hacer en las próximas clases por ejemplo utilizando type def y que nos simplifiquen un poco la vida esto para hacerlo lo más simple hemos verificado que esto funciona pero puede que después de hacer toda esta explicación de hacer todo el código esto no confide a ver déjenme no sé si te contesté la pregunta sí sí gracias vale entonces grabemos esto sacamos aquí guardamos y compilemos ya que esto se trata de que al final el computador nos dice si estamos haciendo lo correcto o no ya compiló a punto ahí sin embargo nos faltó un detallito tenemos que llamar la función pop en algún lado ¿cierto? y no lo hemos hecho entonces diríamos así en el main imprimimos la lista y ahora vamos a hacer un printf vamos a imprimir el primero ¿cierto? con el pop voy a poner aquí un par de fáciles y no sé pop un person un person lista con eso con eso vamos a imprimir el primer elemento lo vamos a poner separado así porque se vea distinto de lo que es bien me faltan dos paréntesis en punto y coma ya y ahora vamos a repetir esto imprimir lista para ver cómo quedó ¿vale? control enter control x salimos como quedamos primero que hace esto es imprimir los tres elementos de la lista que ya tenemos definido que se han explicado luego le ponen un par de no líneas imprime el primero y después de una línea imprime el segundo ahora la lista que hay solamente con los últimos dobles y está funcionando o sea funciona o sea sí se modifica y hacemos todo y estamos haciendo los videos por referencia más preguntas que ya lo pasamos no hay tiempo para más preguntas si no tienen más preguntas entonces le agradezco su atención el viernes puntuales a las once y media vamos a hacer ejercicios grupales que van a ser evaluados así que voy a mandarlo de todas maneras por aula la notificación y vengan allí con lo que hemos hecho hasta hoy un ejercicio ¿ok? que van a resolver entre cinco compañeros utilizando Zoom que se puede separar en distintas subsalas ¿ok? muchas gracias y nos vemos el día chao chao hasta luego chao 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 No.